Yo sé que tú sigues pensando en mí Porque yo era el único que te hacía feliz Yo sé que te mueres por tenerme para ti Para que estemos de nuevo juntos, baby Yo sé que tú sigues pensando en mí Porque yo era el único que te hacía feliz Yo sé que te mueres por tenerme para ti Para que estemos de nuevo juntos, baby Yo sé que te mueres porque te de eso Te vuelvo loca en el sexo Cuando mis manos te tocan y te como a beso Cuando te lo doy en exceso esperando el receso Después del proceso fumamos de eso y nos volamos los sesos Traje de este potente queso en inglés Le dicen chill, dale baby Que estoy para ti esperando que me digas que sí Así yo paso el cártel que te di Y vamos por ahí para la y partir Después me vas a pedir que se vuelva a repetir Yo sé que tú sigues pensando en mí Porque yo era el único que te hacía feliz Yo sé que te mueres por tenerme para ti Para que estemos de nuevo juntos, baby Yo sé que tú sigues pensando en mí Porque yo era el único que te hacía feliz Yo sé que te mueres por tenerme para ti Para que estemos de nuevo juntos, baby Sé que te excita la idea de que esto de nuevo se repita Piensas en mí, ese cuerpo te repita Vas a querer que la ropa te empiece a quitar El corazón se te va a agitar Cuando se venga la réplica Y me suplicas para que te haga una duplica Quiero que te haga un dip Y me pide, repite, dale baby Que te voy a hacer sentir Que con tus manos tocas la galaxia Cuando los cuerpos se rocen Y te haga todas las poses Voy a hacer que goces Yo sé que tú sigues pensando en mí Porque yo era el único que te hacía feliz Yo sé que te mueres por tenerme para ti Para que estemos de nuevo juntos, baby Yo sé que tú sigues pensando en mí Porque yo era el único que te hacía feliz Yo sé que te mueres por tenerme para ti Para que estemos de nuevo juntos, baby To me, baby Yo sé que te mueres por tenerme